Buen día, soy el ingeniero agrónomo Cifredo Farfán, del vivero de la Delegación de Alto Comedero. Quería comunicar una actividad que estamos por llevar a cabo el día 22 de abril, que es el Día de la Tierra. Este viernes próximo vamos a realizar una actividad llamada Eco Canje. Bien, los integrantes de esta actividad son muchas comunidades que hacen al bien común de la tierra y el ambiente. En primer lugar, somos nosotros los de la Delegación de Alto Comedero, una fundación Aves, y que significa Ambiente, Vida, Educación, Sustentabilidad. Después están otro grupo, Eco Vecinos, la Asociación Civil Espacio Joven, que es del barrio Malvinas, Argentina, que ellos nos van a donar árboles para ese día que se va a realizar una plantación en 14 hectáreas, en un espacio verde. Y también plantines de aromáticas. Después, otra asociación es la Unión Popular y el Nudo Jujuy, Semana del Árbol. La actividad Eco Canje se va a realizar en la Delegación de Alto Comedero. Justo en el predio nuestro de Alto Comedero vamos a recibir por 10 botellas de plástico, ya sean chicas, grandes, bidones, pueden ser también de champú, otros que sean plásticos, mínimo 10 que sean, que traigan, y nosotros le vamos a entregar una plantita, una plantita a cada participante, a cada uno que traiga ese día. Vamos a recibirlo en la Delegación de Alto Comedero, va a haber un lugar ya establecido, y se va a realizar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, de 8 a 18, todo ese día ininterrumpido, para que pueda todo, toda persona que no pueda traerlo a la mañana, también va a tener oportunidad de traerlo hasta la tarde. Lo que quería significar es que actualmente, sí, hay mucha, mucha actividad que está cambiando a nuestro planeta Tierra, porque este día es el día de la Tierra, el planeta Tierra, no es el día del suelo, la Tierra que comúnmente conocemos como Tierra, que le decimos que está acá en el suelo. Entonces, por lo menos tenemos que tratar de agarrar este plástico y hay una empresa que se va a encargar de llevárselo y realizar bloques, adoquines o postes de plásticos, porque el plástico necesita más de 100 años recién para metabolizarse, o sea, volver a sus componentes originales, que es un polímero, que es un etileno, entonces se tiene que descomponer en carbono, hidrógeno, oxígeno, lleva mucho tiempo. Será muy simple, pero, o sea, muy simple el producto, pero es muy complejo su ruptura. Así que, bueno, lo esperamos para que todo el mundo que quiera participar, hasta que nosotros, no sé, tenemos planta para canjear. Ojalá que vengan y se lleven y venga mucha gente. Así que lo esperamos.